Música 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 solo a la derecha, por allá está a ver, solo a la derecha no hay interés, todo va a andar ¡ahí tengo! ¡jajaja! ¡ahí tengo! 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 Música 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 Mírica ¿Ya? Múltiplo Música Víctor, a ver, por favor. ¿Cuál te va a dar contaje? ¿Cuál te va a dar contaje? Sí, sí, todo, todo. Apoyen ahí, apoyen ahí. ¡Persi, entra! ¡Ventra, Perci, entra, entra! Ángel, lo vi detrás. Ahí está, ahí está. ¡Derecha, derecha! No, 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 no levante, no levante. No, 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 levante. ¡Gracias!